Que pronto podamos ser o ver, no voy a decir ser porque yo no soy científica, pero ver más, yo soy abogada, entonces sí entiendo los retos profesionales que llevamos muchas mujeres en estos temas y sin duda quiero empezar por felicitar esta iniciativa desde el programa que está dirigiendo ahora la doctora Yamina Silva, también el apoyo del IGP en estos procesos porque sin duda apoyarnos entre mujeres, apoyarnos y usar esa palabra que es sororidad, es sumamente importante para poder apoyarnos y poder ser más y poder dar un ejemplo para las niñas que las están viendo y que ven en ustedes posibilidades también de una carrera y un futuro relacionado a la ciencia. Este evento que justamente se enmarca en la Semana de Innovación y que es importante poder innovar en estos procesos y avanzar justamente en estos temas vinculados a la ciencia, son importantes y justamente en el tema de innovación creo que el IGP está liderando un esfuerzo importante de tener un observatorio del clima para poder avanzar en estos procesos vinculados al cambio climático. El observatorio, y seguramente Ken lo va a comentar después con más detalle, es una meta y un proceso que nos hemos puesto como país en base al compromiso climático que tenemos. A nuestro país le falta avanzar y crecer en temas de ciencia. Nos falta mucha información para tomar decisiones basadas en ciencia. Desde el lado de los tomadores de decisión, muchas veces necesitamos tener más base científica para tomar mejores decisiones. Y es por eso que iniciativas como estas relacionadas al observatorio, donde traer la ciencia hacia diferentes actores, tanto públicos como privados, para que puedan tomar sus decisiones es sumamente importante. Y qué más que estas iniciativas vinculadas a ciencia y promover también que hayan jacatones de mujeres es sin duda importante e inspirador para poder avanzar en estos procesos. Desde el Ministerio del Ambiente estamos tratando de también articular esfuerzos para poder lograr nuestra ambición climática, lo que hemos denominado nuestro desafío climático. Este desafío que no solo vincula a las instituciones públicas, sino que también tiene que vincular a diversos actores relevantes en los procesos de cambio climático, como son el sector privado, la sociedad civil, las diversas organizaciones que participan en estos procesos y también, por supuesto, los pueblos indígenas. Justamente la Comisión Nacional de Cambio Climático es el espacio más antiguo de decisiones y discusión vinculada a los temas de cambio climático en el Perú. Y justamente también dentro de esta comisión existe un equipo de mujeres, que es la CONAMUC, que también trae la voz de las mujeres a espacios como la Comisión Nacional de Cambio Climático y también para discutir los temas de cambio climático. Yo espero que estos espacios que ya están siendo promovidos y muchas gracias, Yamina, por este interés y este empuje de avanzar y tener esta jacatón, que sin duda nos va a ayudar a poder lograr esa meta que nos hemos propuesto y que Ken seguro nos va a comentar un poquito más de la meta, hacia la COP28. Pero yo solo les comento que no miremos solo la COP28, miremos a todo el proceso climático del país, también eso es algo que tenemos que avanzar y poder incluir estos temas porque necesitamos tener mayor información para lograr este esfuerzo y esa meta que nos hemos propuesto, que como mencioné es nuestro desafío climático, que a la fecha tenemos medidas, tanto de adaptación y mitigación, pero con mayor información vamos a poder tener mayores medidas y que mejor que éstas sean impulsadas por mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a Milagro Sandoval por sus palabras. A continuación le damos la bienvenida al doctor Hernán Notavera, presidente ejecutivo del IGP, para que nos dé sus palabras. Bueno, buenos días con todos. Doctor Martín Corriena, doctor Rayamina, Milagros, Ken, investigadores todos del instituto que nos acompañan. Bueno, sé que estamos ansiosos por empezar ya la Jatatón, pero hay una ceremonia que nos hace decir palabras a todos. Como ustedes saben, el volcán Uvinas ahora está ilusionando y para mí es muy satisfactorio ver que al frente de lo que llamamos nosotros el Observatorio Volcanológico Nacional está una magíster, una dama, una mujer que hace ciencia. Y realmente pues uno entiende que la evolución del conocimiento está para todos sin ningún tipo de discriminación y quienes obviamente encontramos el camino, encontramos probablemente esa luz que nos hace ver que podemos involucrarnos en la ciencia, es satisfactorio. Muchos años estamos haciendo la parte de capacitación. El día de ayer, miércoles en la tarde, estuve en un colegio de niñas, tercer año, tratando un poco de hablar justamente de los temas geofísicos. Y es interesante, hay dos caminos aquí del comportamiento de las niñas o de los niños en su momento. Hay quienes preguntan y quienes no preguntan. Y uno siempre está con la esperanza de que pregunten, porque al final uno que hace ciencia no sabe realmente qué cosas les puede enseñar. Y realmente ayer fue una sorpresa para mí porque lo que empezó para ser 45 minutos terminó siendo casi tres horas de conversar y hablar y hablar. Terminamos en la sala y pasamos al patio y seguíamos conversando. O sea, la manera como realmente las niñas o los niños pueden buscar explicación a lo que pasa en el tema científico es interesante. Y eso obviamente a nosotros que hacemos ciencia o hemos hecho ciencia es muy gratificante. Siempre me he preguntado por qué hacer ciencia, o sea, qué es lo que me llevó a hacer ciencia. Y creo que en cada uno de nosotros, si nos evolvamos un poco y nos empezamos a preguntar el porqué de las cosas, quizás estemos nosotros orientados para hacer ciencia. Quizás el hecho de leer, leer y leer y leer y leer y encontrar la esencia de lo que leemos y podamos compartirlo con los demás, es ahí donde podemos decir nosotros vamos a hacer ciencia. Y es un poco lo que lleva aquí el Jatatón en el tema del cambio climático. No lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer, vamos a leer, vamos a tratar de encontrar la esencia de esos artículos que vamos a hacer lectura. Y luego la idea es cómo explicar esa semilla, ese núcleo del artículo de una manera sencilla. Compartirla. Si se comparte, estamos haciendo ciencia. O sea, no es una ciencia para nosotros solamente, sino es una ciencia que tenemos que saber transmitirla de la mejor manera. Y el objetivo de este gran proyecto, este observatorio, obviamente es hacer eso. Hacer eso y quienes toman las decisiones para proteger a la población, encuentren la esencia de estas publicaciones que muchas veces son ajenas para todos nosotros. Entonces, realmente para el Instituto Geofísico de Perú, es un objetivo muy importante, es una meta muy importante lograr que este observatorio de cambio climático realmente se logre afianzar y tener las raíces que necesitamos. Tenemos el impulso del Ministerio del Ambiente, como se ha mencionado, y tenemos al doctor Ken Takahashi como el responsable de este gran proyecto. Creo que lo ha tomado como un reto realmente para hacer que la ciencia realmente llegue a cumplir el rol que todos queremos. No se puede hacer gestión de riesgo de desastres si no se tiene de la mano la ciencia. Y para nosotros como IGP es importante que hagamos esa ciencia. Ahora estamos un poco de la iniciativa del doctor Ken también, hablar de un sistema tierra, porque todo en realidad está integrado. Nada resulta de la nada, todo está ligado, cada proceso está ligado uno con otro. Entonces, quienes hacemos ciencia en este campo de la geofísica, o este campo que nos lleva a entender la tierra, lo que pasa en su superficie, en la móvil y en el espacio, realmente es un mundo muy fascinante. Y realmente espero que todos ustedes que nos acompañan hoy día, logren encontrar el camino por este lado, y ojalá también que nos puedan visitar al Instituto, y ojalá que tengamos las condiciones necesarias para que ustedes también se enteren, y que realmente el grupo humano que hace ciencia realmente crezca para el bienestar del país y para proteger a la población, que es lo más importante. Entonces, realmente espero que logremos todos estos objetivos que nos hemos trazado, con el apoyo de Minar, con el apoyo de Concite, con el apoyo de la doctora Yamina, que lidera este grupo de damas a la ciencia, y obviamente con el esfuerzo del doctor Ken y todos los investigadores del IGP que le acompañan y que se han sumado a este gran esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Tavera por sus palabras. Ahora invitamos a la doctora Yamina Silva para que nos pueda brindar unas palabras. Muy buenos días con todas y todos. Muchas gracias doctor Martí Curena, doctor Tavera, Milagros, por acompañarnos en esta mañana. En verdad las jacatones tienen una dinámica mucho más sencilla, mucho más informal, pero dado que estamos en la Semana de la Innovación, hemos querido hacer este pequeño acto protocolar para mostrar la importancia que tiene el tema de género en las políticas públicas, en las instituciones, y el trabajo interinstitucional que tenemos que hacer para cumplir las metas de la reducción de brecha de género. El Comité por Mujer en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica fue instalado por el Concitec en el año 2019 a propuesta de mujeres, como mencionó Josefina Takahashi, Inés Carazo y otras mujeres que venían desde muchos años impulsando que realmente se promuevan a la mujer científica y la promoción de que más niñas, más jóvenes ingresen a las ramas de STEM para que puedan desarrollar carreras científicas. En ese sentido, nuestra meta como Comité al 2030 es lograr una mayor equidad de género en Ciencia, Tecnología e Innovación para que de esta manera reducir ese desequilibrio que hay actualmente en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para ello estamos trabajando en cuatro pilares. Uno es desarrollar, fomentar políticas institucionales, políticas a nivel de los diferentes ministerios, a diferentes instituciones y por supuesto incluyendo también al sector privado. Tenemos, estamos desarrollando un programa de vocaciones científicas para que más niñas, como lo mencionó el doctor Tavera, de edad escolar puedan interesarse por las ciencias. Hay ciertas limitaciones en el tema de la física, de la matemática en los colegios a nivel básico y tenemos que trabajar con los profesores, con las familias, incluso con los padres. Y para ello el Comité cuenta con 13 integrantes que además están en diferentes regiones del Perú. Una de las brechas que tenemos es solo el 32% de investigadores que son parte ahorita del RENACIT, que son investigadores reconocidos por el CONCITEC, son mujeres. De ellos, más del 50% están en Lima. Entonces tenemos regiones como PASCO que solo cuenta con una investigadora. Entonces por ello que el Comité también está trabajando a nivel de regiones. Por ello que dentro de las políticas que estamos promoviendo es también la creación de los comités institucionales a nivel de las universidades y a nivel de los institutos de investigación. Queremos que para jóvenes como ustedes que están en la universidad, que están terminando la universidad, también tenemos los programas de mentorías con el apoyo del Consejo Británico. Tenemos un programa de pasantías que estamos desarrollando y queremos promover más becas. En este sentido, esta actividad que tenemos el día de hoy de Jatones para Mujeres, que hemos hecho, en realidad estamos, creo que cumpliendo con varios indicadores. Primero tenemos el tema de cambio climático, que es un compromiso país que tenemos. Tenemos el tema de brecha de género, que también es parte de la política nacional. Y tenemos, por supuesto, la interacción que tenemos, la sinergia que tenemos que tener entre el Estado, entre la empresa, la academia. Y hemos tenido el día de hoy, a través de Karina Ceballos, que es una de las integrantes de nuestro comité, que es representante de la empresa, porque el comité además está representado, no solamente por científicas, sino también por académicas y por el sector privado. Para poner a disposición, para podernos hacernos sponsor y quisiéramos llevar este piloto también a otros espacios. En ese sentido, les agradezco a la mesa de honor que me acompaña, le agradezco a Kenta Kahashi, porque del observatorio hemos juntado dos iniciativas, que por un lado tiene el observatorio y por otro lado desde el comité, de promover que más mujeres participen. Y esperamos que ustedes, que hoy día se van a convertir en intérpretes del observatorio, pues eso se siga promoviendo. Muchísimas gracias a todos por su participación y no quiero dejar de mencionar a los que nos están acompañando de manera virtual, porque la convocatoria ha sido amplia y tenemos una participación importante también virtual. y quiero agradecer de sobremanera a los intérpretes senior, son los investigadores que son mayores, que también nos acompañan y que están comprometidos en esta tarea. Muchísimas gracias a todos y, bueno, muchos éxitos en esta tarea. Ahora le cedemos la palabra al doctor Kenta Kahashi, quien nos va a hablar sobre el observatorio de ciencia climática. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí en este evento del Comité Pro Mujer de CONCITEC y del Observatorio de Conocimiento Científico sobre Cambio Climático. Yo voy a explicar un poco el concepto del observatorio en general. Esto es una iniciativa que hemos lanzado desde el IGP junto con el BINAM y ya como Milagro se explicó, es un compromiso que hemos asumido como país. Voy a hacerlo rápido porque ya se nos está pasando la hora. Un poco para explicar por qué la necesidad de ese observatorio. Para empezar es un observatorio virtual, no estamos hablando de instrumentos, de medición, etc. Es un observatorio de conocimiento. Y si nosotros pensamos en conocimiento científico estamos hablando principalmente de artículos especializados, publicados en revistas a nivel internacional. Y ese tipo de documento difícilmente aterriza en un tomador de decisión. Incluso dentro de la misma comunidad científica, si uno no es especialista de una temática especial específica, difícilmente va a entender lo que dice ese artículo. Entonces tenemos ahí, como se ilustra, un balde lleno de conocimientos científicos al cual todos nosotros y nosotras participamos aportando con nuestras investigaciones, vamos llenando el balde, pero lo que está llegando finalmente posiblemente hacia los tomadores de decisiones está cayendo a gotitas. Y esto es aquello que nosotros hemos de alguna manera trabajado, por ejemplo, haciendo un webinar así como para la República en general. De repente hemos hecho una nota de prensa o algún documento un poco más accesible y que de repente le llega un tomador de decisión justo en el momento que le está necesitando para, por ejemplo, sustentar una política, una medida de adaptación, lo que sea. Entonces tiene que haber esa confluencia, de que haya ese esfuerzo de parte de la comunidad científica que también es parte de nuestra labor de traducir ese conocimiento y que justo le llegue al tomador de decisión cuando lo necesita. Entonces, por lo tanto, ese trabajo en buena parte se desperdicia. Estamos nosotros generando, digamos, una nota de prensa. Si lo leyó alguien en ese momento, bien, pero lo más probable es que no lo hayan leído y se perdió y nunca más lo encuentran. Entonces tenemos que asegurar de que ese vaso se llene entonces la idea es que a través de, por ejemplo, generando más conocimiento científico, llenamos más cereales, por lo tanto, debería haber más que aterrice hacia el tomador de decisión. También de todo ese conjunto de conocimientos que puede haber a nivel internacional, qué cosas es lo realmente relevante. Hay que trabajar también nosotros mismos en la comunidad científica en identificar ese conocimiento que pueda ser relevante, trabajar en que ese conocimiento sea más comprensible y eso es justamente lo que vamos a estar haciendo hoy día. Y luego ya a través de las herramientas que da el observatorio, colocar ese conocimiento a disposición y a demanda de los usuarios. Es decir, que esté ahí esperando a que alguien lo necesite y cuando lo necesita, entra y ahí está. No tiene que atraparlo al vuelo, digamos, sino que ya va a estar ahí permanentemente. Y lo otro que también tenemos pendiente ya, sobre todo desde el IGP, es trabajar con los usuarios para que puedan realmente incorporar ese conocimiento en su documento de decisión. Entonces, bueno, obviamente lo que queremos entonces hasta el observatorio es que ese vaso quede más lleno y que no se desperdice y que, bueno, nosotros también enseñarles cómo tomarse ese conocimiento para que sea realmente efectivo. Bueno, como ya habíamos anticipado, la creación de este observatorio fue un compromiso ante la COP27, es decir, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. El año pasado, el Perú se comprometió a crear este observatorio. Ya lo hemos creado y ya se lanzó ahora en marzo. Pero lo que tenemos pendiente entonces es poblar ese observatorio de esos conocimientos y para eso estamos contando con el apoyo de la comunidad científica. No es algo que el IGP va a hacer solo porque no hay forma en que los pocos investigadores, por más que seamos un grupo más o menos fuerte, podamos llenar esto con todos los conocimientos que se necesitan para poder realmente servir de base para la toma de decisiones. Y la idea entonces es que este año, o en la COP28, ya presentar como algo, hemos implementado un compromiso cumplido y bueno, en principio nuestra meta bastante ambiciosa, bastante aspiracional es de 2.000 interpretaciones. Todavía estamos un poco lentos y ahí justamente contamos con el apoyo de todas ustedes para poder levantar esos números. Un ejemplo de lo que quisiéramos nosotros poder aportar es la actualización de las estrategias regionales de cambio climático. Justamente la región Junín ya empezó, está empezando el proceso de actualización de su documento y han hecho una ordenanza municipal, la han aprobado, ya dando el pistolazo de partida para la actualización. Y si vemos el documento anterior, que es el que está ahí en la pantalla, que no pueden leer nada, pero lo que se está viendo al lado derecho es la sección de referencias. ¿Cuáles son las referencias a las que tiene este documento? Ninguno de lo que está ahí es un artículo científico. Son puros reportes, proyectos, cosas por el estilo, pero no hay un uso directo de ese conocimiento científico que nosotros, como comunidad científica, esperaríamos que sirva de base para este tipo de documentos. Entonces la idea es eso, llenarlo de artículos científicos y que ese conocimiento realmente se aproveche de forma mucho más directa. Ahora, otro desafío que tenemos es que a nivel mundial los conocimientos, digamos, pensando en el número de artículos científicos, está creciendo exponencialmente. Cada año hay mucho más que los años anteriores. ¿Y eso qué significa? Para cada uno de nosotros que tenemos que, como ya con este rol de investigación, tenemos que revisar artículos científicos, cada vez es más difícil porque hay mucho más que tenemos que leer y mucho de esto de repente no vale la pena leerlo, pero igual tenemos que leerlo. Entonces, la idea también del observatorio es dar como un servicio comunitario donde entre todos nosotros, perdón, leemos los artículos, ponemos estos pequeños resúmenes y ya para la misma comunidad científica puede ser mucho más fácil antes de leer un paper o un artículo nuevo, ver si es que alguien ya lo interpretó y poder nosotros decir, ah, bueno, si esto está interesante, vale la pena leerlo o de repente la interpretación dice esto no vale la pena leerlo y ya, bueno, lo postergamos. entonces aquí es crítico que podamos involucrar cada vez a más personas, cada evento de uno de estos, de esos agatones lo que hace es hacer crecer nuestra comunidad y la idea es que no quede aquí sino que de ahí sigamos y digamos, cada uno de ustedes puede de repente en su propia universidad o institución también promover este tipo de espacios y de manera que cada uno de ustedes tiene un efecto multiplicador y podamos nosotros seguirle el ritmo a este crecimiento exponencial porque como saben el crecimiento exponencial requiere un crecimiento multiplicador no lineal. Entonces, por eso es clave la participación de este tipo de eventos. Y lo otro también es que estos conocimientos no son solamente producidos en el Perú, o sea, la investigación sobre el cambio climático en el Perú se hace en todo el mundo y en realidad hay una estadística acá aproximada dice que el 91% de esas investigaciones son de fuera del Perú. Quiere decir que no podemos limitarnos a nosotros a revisar qué cosa ha publicado la universidad o la universidad en el Perú si tenemos que estar mirando hacia afuera y justamente la comunidad científica las investigadoras como ustedes son quienes están ahí mirando qué cosa está saliendo en sus temas. Entonces, también captar ese conocimiento identificarlo y aterrizarlo para la posibilidad del uso en el Perú. Bueno, esto es el antecedente. El servicio ya entrando un poco más a la parte formal la idea es que nosotros como instituciones públicas que somos el Instituto Geofísico y el Ministerio del Ambiente vamos a dar un servicio de acceso a conocimiento científico interpretado. Esas son las interpretaciones que van a trabajar ahora para la gestión integral del cambio climático. Los usuarios autoridades del cambio climático como los gobiernos regionales el mismo Ministerio del Ambiente el Ministerio de Salud etc. También la comunidad científica investigadores estudiantes también es decir este observatorio si bien no está explícitamente acá indicado va a ser un espacio de formación de fortalecimiento de capacidades científicas porque aquí vamos a ver justamente la mayoría de ustedes no tienen la experiencia todavía en publicar artículos científicos y de repente leer analíticamente críticamente estos artículos entonces este observatorio da el mecanismo para interactuar con investigadores y investigadoras que ya estén más establecidas con más experiencia y generar esos espacios para poder fortalecer sus propias capacidades y a su vez también crear redes crear estos vínculos que les puedan hacer crecer permitir crecer profesionalmente y bueno es un espacio vivo de interacción y algo que está bastante ahora no diría de moda sino que está cada vez más presente es el tema de la inteligencia artificial justamente se acaba de promulgar una ley sobre la importancia de promover el uso de la inteligencia artificial pero esa inteligencia artificial tiene que estar tomada con mucho cuidado y todavía yo calculo que unos par de años más al menos vamos a basarnos principalmente en inteligencia humana es decir justamente los cerebros que tienen acá presentes entonces una vez que tengamos estas bases de datos que estamos generando vamos a poder aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para generar productos derivados de estas que sean mucho más accesibles que una base de datos simplemente que lo que tenemos hasta el momento entonces a grandes rasgos la interpretación lo que vamos a trabajar es desde el artículo científico que puede ser lo que está aquí a la izquierda en este caso es sobre el aumento de la frecuencia de los eventos del niño y pasamos a una interpretación que creo que no se lee muy bien pero lo que habla acá en el resumen dice que se proyecta el doble de ocurrencia de eventos extremos en el niño en el futuro como respuesta al calentamiento global eso es lo que los periodistas le llamarían la pepa o sea ese es el mensaje central que el tomador de decisión lee eso y ya sabe que el artículo no tiene que estar leyendo ni siquiera el abstract que para empezar está en inglés y sigue siendo siempre un lenguaje técnico entonces esto ya de entrada lo hace mucho más sensible y permite que luego haya una toma de decisiones basada en evidencia científica y bueno la idea también es que nosotros interactuemos con los usuarios para que podamos tomar sus necesidades digamos por ejemplo tenemos un trabajo también para la actualización de la cuarta comunicación nacional de Perú hacia la convención marco de cambio climático de las Naciones Unidas entonces ahí tenemos que identificar cuáles son los temas que son necesarios recoger para poder nosotros actualizar ese documento entonces todo eso es un proceso ya más interactivo actualmente la plataforma que es la página web que ustedes ya deben conocer Ciencia Climática que es GPEGOP pueden ustedes encontrar por ejemplo acá Salud de Indígenas y le va a salir pues con las cuatro interpretaciones que tenemos en ese momento en total hasta esta mañana teníamos 309 interpretaciones y tenemos 64 más en proceso todavía por aprobar así que están en proceso de revisión todavía tenemos 130 intérpretes que ya han aportado tanto como como interpretaciones o también como revisores en total tenemos más de 300 personas que están inscritas pero todavía necesitamos que bueno que hagan las interpretaciones incluidas las de ustedes un poco de estadísticas del total 70 son del 130 70 son senior o sea que han cumplido con o sea que con el requisito que hemos exigido de una autoría de un artículo de una revista de alto nivel y 60 son gente que todavía no tiene esa experiencia pero que puede trabajar conjuntamente con los señores y de los primeros tenemos 35% mujeres y del el 44% mujeres eso es algo que queremos y justamente este tipo de espacios específicamente apunta a cerrar esa brecha para que haya más más paridad un poco también el tema del cambio climático es bastante diverso nosotros digamos en el IGP vemos más que nada la parte geofísica la parte inerte hasta cierto punto el agua o el aire el suelo también ya puede incluir la biología los bosques pero si empezamos a pensar en que el cambio climático afecta a la gente y que la gente afecta al clima obviamente entonces esas temáticas tienen que ser mucho más diversas más transversales y en resumen cualquier tema prácticamente entra en el observatorio que tenga que ver algo con cambio climático no tiene que ser específicamente sobre cambio climático el título del artículo no necesariamente tiene que decir cambio climático pero puede ser relevante el cambio climático temas de gobernanza temas de género en fin todo eso puede entrar y más bien lo que vemos aquí es un panorama un poco limitado todavía entonces por temáticas estamos todavía un poco restringidos y eso depende básicamente de tener comunidad digamos una comunidad científica cada vez más amplia que nos permita cubrir esos temas y todo lo que nos faltan bueno esta es una foto ya es un poco antigua en realidad somos bastante más de algunos intérpretes que teníamos voy a pasar esto rápidamente un poco de estadísticas adicionales de las últimas jacatones que hemos hecho como esta de aquí de los últimos par de meses bueno ahí sí en cuanto a inscritos hemos tenido un poquito más de paridad 52 hombres 57 mujeres y 1% identificados como otros tenemos 57% de los participantes han sido menores de 25 años así que cada vez está creciendo más la participación de jóvenes y eso es bueno porque eso es lo que nos va a permitir crecer realmente rápidamente y bueno ya para cerrar lo que tenemos pendiente es los trabajos de los gobiernos regionales de Junín vamos a apoyar la parte de comunicación nacional tenemos que incrementar la oferta digamos de conocimientos a través de las intérpretes y también de los usuarios tenemos todavía pendiente desarrollar algunas herramientas particularmente eso que les mencioné inteligencia artificial no he mostrado ahorita tenemos un prototipo ya que está bastante prometedor pero todavía no lo hemos formalizado oficialmente y más actividades de jacatones de interpretaciones que ahí creemos que cada uno de ustedes nos pueda ayudar a replicar esto pero también tenemos pendientes jacatones de inteligencia artificial es decir teniendo la base de datos digamos en este momento 300 y tantos cómo poder destilar conocimiento utilizando esas herramientas eso es algo que está pendiente también hacer si alguno de ustedes tiene interés en esos temas nos puede contactar y finalmente bueno presentar ya los resultados en la COP28 y eso es todo por mi parte disculpen que me demora más de lo que piense sin más preámbulos damos inicio a la jacatón de mujeres científicas para la acción climática y para ello invitamos a la doctora Yamina Silo para que nos dé las pautas y las indicaciones para este evento bueno creo que nos hemos demorado un poquito en esta parte protocolar hay un buen grupo de los que se han inscrito que hemos tenido ya unas reuniones previas se les ha dado algunas pautas para ver cómo es que van a hacer las interpretaciones entonces una cosa importante para la interpretación como lo ha mencionado Ken es que tenga un paper científico y también hay exigencias para estos artículos o sea no son papers cualquiera sino tienen que estar en una revista indexada y que tenga este rigor científico entonces no lo ha mencionado Ken digamos más específicamente pero tenemos como que dos tipos de intérpretes hay dos tipos de intérpretes que es el uno que es el intérprete senior lo hemos llamado senior porque digamos es que cumple con el requisito de haber sido autor principal o autor correspondiente de una de una publicación en una revista Q1 o Q2 entonces eso por eso que le ponemos que es un investigador o investigadora calificado porque hay un proceso de calificación entonces este requisito para que sea el investigador senior es el que va a revisar de aquellos intérpretes que no pasan con esta categoría lo que vamos a hacer el día de hoy es primero nosotros hemos compartido con ustedes a través de un correo una lista de publicaciones científicas en las cuales al lado derecho estaban los nombres de los investigadores que van a revisar las interpretaciones aquí también estaban el DOI de las publicaciones para que ustedes puedan bajar y revisar el PDF luego ahí pueden esto les ha compartido para que tengan el paper entonces la primera acción era leer el paper que esperamos que muchos de ustedes ya lo hayan hecho una vez que ustedes están en la plataforma y ya están inscritas aquí van a tener la pestaña de mis interpretaciones y la primera vez que sale les va a salir para crear su perdón esto no es es crear la cuenta es crear la interpretación entonces aquí ponen hacen clic para crear su primera interpretación a partir de ahí ustedes van a poner el DOI del artículo que van a interpretar y con ese DOI automáticamente va a salir el título en original y ustedes van a tener la opción de escoger quién va a ser el que va a revisar el paper entonces por eso que les hemos compartido la lista con los nombres para que ustedes puedan identificar porque ya están las temáticas porque ni ustedes las conocen tampoco conozco a todos los 150 que están ahorita digamos calificados en la base de datos entonces ahí van a escoger y una vez que ustedes envíen esto les va a llegar a los revisores están los temas que hay que llenar pues resumen las conclusiones y resultados etcétera y luego hay una sección que a veces eso se lo había mencionado también a milagros que seguramente vamos a tener algún otro momento otro espacio para todos los intérpretes para que desde Minan se le haga una inducción sobre las NDCs y explicarles qué significan estos temas porque cuando leen el paper y ustedes identifican van a tener que identificar a qué medida de adaptación o mitigación y a qué temática este paper podría aportar eso desde la visión del intérprete aunque creo que usando la inteligencia artificial después también esto lo vamos a poder identificar importante poner la escala a la cual trabaja el paper no está limitado a que sea un paper solamente que trabaje sobre Perú pueden haber este paper que trabajen a escala global o a escala regional pero que cuyos resultados sí podrían ser utilizados para el Perú entonces es importante mencionar a qué escala está ese paper que han leído y los resultados que ustedes han puesto luego tenemos también el ámbito geográfico y esto sí es muy importante porque a veces generalmente en los papers hay muchísima información entonces puede haber información por ejemplo que hablen de todo el Perú pero para el intérprete es importante identificar lo que es para Apurímac entonces identifica que esos resultados que está poniendo son importantes para la región Apurímac y podría poner en comas incluso la provincia el distrito o la comunidad eso es importante porque va a aparecer en la base de datos finalmente bueno hay una parte de palabras claves que tampoco está limitado cuántas palabras claves pueden poner y lo importante es que aquí en la parte baja van a poder grabar y enviar para que se considere que digamos esto es resultado de la jacatón del día de hoy ustedes tienen que haber enviado el día de hoy hasta las 12 de la noche entonces vamos a contabilizar todas las contribuciones que hemos tenido de esta jacatón en el transcurso del día hasta las 12 de la noche entonces obviamente hoy día vamos a trabajar con ustedes en lo que queda del tiempo en trabajar con las investigadoras con los intérpretes que van a apoyar y que van a revisar y también tenemos de manera remota conectada a los otros revisores que no han podido venir o que están en otras no están en Lima entonces es importantísimo que ustedes puedan enviar esta interpretación el día de hoy nosotros por supuesto los revisores revisamos la calidad del trabajo y por eso que el revisor tiene que conocer el paper y tiene que haber leído esto es un ejemplo de yo como revisora tengo voy a poner luego de las opciones que tengo aquí de ver revisar o puedo devolverlo como observaciones entonces luego me va a salir si ha sido aprobado y es una interacción que va a haber con el intérprete junior con el intérprete senior y en ese proceso lo que estamos generando también es que haya un vínculo entre los investigadores ya consolidados y los más jóvenes y esto nos está funcionando y bueno estamos tratando de que las revisiones sean lo más rápido posible tenemos una pequeña guía que hemos hecho que también lo hemos compartido por el correo para que ustedes lo vean donde están todos los enlaces creo que con esto si podemos ya empezar a sacar sus laptops y cojan sus papers ¡Suscríbete al canal!